En Noticias del Mundo, Noruega confirmó que en su territorio se estarán realizando los primeros acercamientos entre las delegaciones de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, enviadas para estudiar la posibilidad de diálogo que busca una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Guaidó advirtió que el proceso solo iniciaría si es para negociar la salida de Maduro. Fueron confirmados los contactos preliminares entre las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición que viajaron a Noruega para intentar establecer una mesa de diálogo que busque una salida pacífica a la grave crisis que vive Venezuela. El gobierno del país nórdico ratificó su posición de mediador en estos acercamientos que apenas pasan por una fase exploratoria, en la que no se ha establecido un diálogo directo entre las dos partes. Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país. Y aunque estos son los primeros contactos entre el gobierno y la oposición en más de un año, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que los delegados enviados a Oslo no se prestarán para una negociación falsa que no implique el cese de la usurpación, un gobierno de transición ni elecciones libres. Mientras Maduro, quien sostuvo una reunión en Miraflores con la misión política del Grupo Internacional de Contacto, reiteró su disposición para dialogar y también agradeció a Noruega por intentar mediar un diálogo político, así lo expresó la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Venezuela celebra el comunicado emitido por el gobierno de Noruega. El presidente Nicolás Maduro ratifica y reafirma el camino del diálogo como única vía para el entendimiento entre los venezolanos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que se están llevando a cabo avances para resolver la crisis del país. Tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición han enviado emisarios a Noruega, país que se ha ofrecido a mediar entre ambas partes. Aunque la solución no es ni mucho menos fácil. Guaidó tiene claro que la única opción pasa porque Maduro renuncia a su cargo de presidente y se celebren en el país unas eventuales elecciones libres y justas. Grupo de Lima, grupo de contacto, las invitaciones de los países. Y lo vimos, sí fuimos. Pero por supuesto, no hay que hablar nada. Aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita. El gobierno español ha reconocido los avances por medio del secretario de Estado para la cooperación internacional, Juan Pablo de la Iglesia. Una predisposición de todas las partes a participar en un diálogo que conduzca a esa solución a través de un acontecimiento electoral. El intento noruego de mediación se produce en un momento particularmente tenso en Venezuela, donde el pasado 30 de abril tuvo lugar un levantamiento militar. Vamos a hablar ahora de Venezuela porque este viernes el presidente Nicolás Maduro lideró una marcha militar en el estado de Aragua, en la que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su lealtad hacia el mandatario. Durante el acto, miles de efectivos del país bolivariano marcharon junto a su comandante en jefe, quien aprovechó la ocasión para recalcar la necesidad de cohesión del cuerpo militar venezolano para derrotar las pretensiones golpistas de grupos de extrema derecha de la oposición venezolana. El mandatario encabezó el acto de condecoración de los militares que frustraron el intento de golpe de estado del 30 de abril y adelantó la realización de una serie de contactos de paz en Noruega con la oposición venezolana. Estiendo mis manos al diálogo, al entendimiento, a la armonía nacional. A Dios rogando y con el diálogo avanzando. A Dios rogando y con la palabra entendiéndonos. He promovido el diálogo, ustedes saben, más de 600 veces. Y lo seguiré promoviendo porque creo en la verdad, creo en la razón, creo en la palabra, creo en la política, creo en la diplomacia. Como se lo decía ayer a un grupo de países de Europa que se reunieron conmigo, de enviados de gobiernos europeos. Venezuela tiene que procesar sus conflictos, no por la vía de las armas, no. No, no por la vía de una guerra, no. Tiene que procesar sus conflictos y buscar soluciones a los problemas por la vía de la política, del diálogo, de la diplomacia.